¡Hola amortesanos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy muy bien. Seguimos con las cositas lindas de Navidad y el día de hoy les tengo preparada una riquísima receta para ofrecer a sus amigos, a sus familiares en esta fecha tan bonita que es la Navidad. Lo que les voy a enseñar a hacer es un budín que lo pueden personalizar para que quede navideño. Este budín está buenísimo porque es muy muy fácil y no lleva prácticamente nada de elaboración y con muy pocos ingredientes. Me puse en campaña en buscar la mejor receta y la más fácil para un rico budín. Así que vamos a ver cómo se hace y los ingredientes que vamos a necesitar. Para hacer este rico budín vamos a necesitar 100 gramos de manteca 1 taza de azúcar 2 huevos 1 taza de harina común 1 cucharadita de polvo para hornear Esencia de vainilla Y un molde o una budinera Lo primero es encender el horno para precalentarlo y ahora derretimos apenas la manteca para que quede pomada. La llevamos un ratito a microondas o la dejamos un ratito para que se derrita fuera de la heladera. Ahora la ponemos en un bol y le agregamos la taza de azúcar. Mezclamos muy bien y luego agregamos los huevos. Los vamos integrando de a uno. Ahora le ponemos una cucharadita de esencia de vainilla y si quieren pueden ponerle un poquito de leche. Después incorporamos una taza de harina. La metemos de a poco mientras mezclamos bien. Y agregamos la cucharadita de polvo para hornear. Ahora enmantecamos nuestro molde. Y vertemos nuestra mezcla. Y lo metemos al horno por 30 o 40 minutos a 180 grados. Para que se haga bien es importante que una vez que lo metes en el horno no lo abras hasta haber pasado por lo menos 25 o 30 minutos. Cuando pasó ese tiempo lo pinchamos con un cuchillo y si sale seco es porque ya está listo. Lo sacamos del horno y esperamos a que se enfríe un poco antes de desmoldarlo. Y listo, ahora solo nos queda decorarlo. Ya le hice una cobertura de chocolate y le puse unos confites con colores navideños. Ustedes pueden ponerle lo que quieran. Y ya está listo nuestro budín para compartir con todos nuestros seres queridos en navidad. Bueno martesanos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hagan este budín porque la verdad que es muy fácil. Es la primera vez que yo lo hago y me quedó súper bien. Así que espero que ustedes lo hagan y que le tomen una bonita foto y que me la muestren por mis redes sociales que se las dejo abajo en la descripción. Y les quería comentar que este video es muy especial porque va a estar en la lista de reproducción que estamos armando con unos youtubers de diferentes partes de Latinoamérica. Es una lista que contiene muchas cositas lindas para que aprendan para hacer en navidad. Los youtubers que están participando son Así que les dejo el link para que vayan a ver la lista de reproducción y chequen todos los videos y también los videos de cada canal de estas personas que hacen videos muy buenos. Bueno martesanos, no olviden suscribirse para ver todos los videos de las martesanías y de algo random también. Denle me gusta a este video si les gustó y comparten el video con todos sus amigos así más gente puede hacer estos ricos budines para navidad. Bueno martesanos, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos este próximo martes con una nueva martesanía. Un beso grande, grande, grande. Chau. Así que voy a hacer el tag de demasiada información para que ustedes me conozcan más, para que sepan un poquito más de mí. Última vez que besaste a alguien.